Ese Henry Vaca está Henry, así lo, así lo, así lo, así lo... ¡GOOOOOOOL! Así de simple y fácil ¡GOOOOOOOL! ¡Lazo! El señor Henry Vaca Que saque nuevamente su carnet de... Muy buenas tardes, le damos esta cálida recepción, esta transmisión en vivo para todo el mundo Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo Un cielo perfectamente azul, casi no soplo viento Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol Señoras, señores, no se muevan de ahí, que ya comienza el partido Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este El señor Henry, ¡ Mickey, que asesinse la condición! ¡GUCzen!" ¡MIC, mg, cuando comienza a refrescar y asesinarse en un partido mexicano ¡Imite a judgments aquí en el campo! ¡MIC, смог Middle Eastside! ¡Leno a tu, Dios and Javier Vaca! ¡Vaca, I pirate la natación! ¡Vaca, I市 y en materia! ¡ cooling enωνada! Señores, comienza el partido Una verdadera fiesta del fútbol No, no, así no Esa no es la manera Para tener que buscar otra variante para atacar Jugaron muy lejos del área rival Allí va, le da de ahí Golazo Golazo Más allá del desvío Que fue clarísimo El gol se lo notaron a él El gol se lo notaron a él Se pusieron en ventaja muy rápidamente Este gol le va a dar confianza Pero no se tiene que dormir en los laureles Es un pase que rompe la defensa Rolando Intenta un pase vacío Que contra tienen por favor Recibe el pase en el área La juega bien hacia adelante Abre muy bien la defensa con este pase Avanza y no lo pueden parar Y arranca la contra Gran pase a través de la defensa La tira larga cerca del área Miquel Balón Miquel Balón Miquel Balón Reventando esa pelota La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Y se animó a encararlo Decía que estaba justo Bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Traba lucha y gana El balón Abre la defensa con un pase entre líneas La mete Abre muy bien la defensa con este pase Gran pase al vacío A ver si llega alguien Buena barrida Limpia y a la pelota Qué buena pelota le pusieron Corso La tira lejos de su campo De la cruz Corso Fue bien abajo y cortó Por si alguno recién se suma Les recordamos que en el arranque nomás del partido Tuvimos la primera emoción de la jornada 1 a 0 el marcador No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Es un pase que rompe la defensa No, no, no Está adelantado No sirve Está en offside Engañó a todos con ese toque de primera Creo que ni siquiera el compañero se lo esperaba Por eso se quedó enganchado Envío largo del arquero Rolando El otazo largo y al hueco Hay situación complicada Haberse aprovechado el espacio De la cruz La abre al sector izquierdo Buen pase Lo toca así Es falta Corzo La saca fuerte hacia arriba Tremendo como se tiró Cuando mire el reloj y marca Que se ha terminado La primera mitad Final de los primeros 45 minutos Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol Comenzamos a vivir Los segundos 45 minutos La diferencia por ahora Es de solo un gol Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Abre el juego Con ese pase largo Ahí va el balón Se eleva y cabecea Qué buena tajada del 1 Impresionante Pero enorme El juego para funcionar Ante ese remate Que iba muy bien colocado Gran paz A través de la defensa Le pegó Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 Gol, 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 gol Lo dejaron mal, lo dejaron solos desde el arco. La bronca que debe tener el entrenador. Esto está 2 a 0 y por ahora no hay reacción del rival. El 2 a 0 empieza a llenar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores horas al día. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Por el bien del cuerpo, limpio sin falta y se lleva a la pelota. Intenta un pase al vacío. Empuja al equipo. ¡Ahí está con el globo! Ese fue un excelente pase en profundidad. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Los siguen de cerca. Pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. Abre muy bien la defensa con este pase. La mandan hacia adentro. ¡Tero libre! Dice el árbitro. ¡Eh! ¡Paparamero la amarilla cantada! Pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. El árbitro entiende que no tan limpio. No, 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 no. ¡Impresionante disparo! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Gol! ¡Gol! Solo hay un gol de diferencia. Ahora más que nunca el partido se pone espectacular. Impresionante la forma en que terminó empujando la pelota, aprovechando ese error. Una confusión imperdonable en el área. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. ¡Gol! ¡Gol! Ahora la diferencia es solamente de un gol. Lo intentaron con todo lo que tenían, pero igual se van con las manos vacías. Hoy jugaron bien, pero la suerte no los acompañó. Para el árbitro es falta, y tiene un tiro libre a su favor. ¡Gol! 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 ¡Qué volea fantástica de otro planeta! Qué bien acomodó el cuerpo, hizo fácil lo difícil. La agarró de aire y dejó sin reacción al arquero. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero el DT. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, ya estaba festejando su gol. Increíble. Último cambio, ya no pueden hacer modificaciones. Traba, lucha y gana el balón. La juega profunda. Buscan entrar por afuera con ese pilotazo. Tremendo impacto con la cabeza. Increíble, increíble, increíble. Le voy a volver loco, no se puede creer lo que se acaban de perder. Cuidado, esta puede ser muy buena. Se va con todo hacia adelante. Ahí va, oportunidad de gol. ¡Gol! Otro gol, esto es una fiesta de fútbol. Una fiesta de goles. ¡Gol! Partido recontra, liquidado. Distancia de tres goles en el marcador. Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla, Diego querido. Igualmente apareció el goleador y la pelota dentro del arco. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Y con este gol llega a tres, ni más ni menos. Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió loco durante todo el partido. Ahora la ventaja es de tres goles. Te pega desde ahí. Fue una gran oportunidad de frente al arco. Inmejorable. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Buena chance para la contra. Es un pase que rompe la defensa. Tira al centro. Chance claro de gol. La abre el sector izquierdo. Buen pase. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar el gol. Gran pase a través de la defensa. Ahí va. Puede tirar. La saca lejos. Bien lejos. Casi, casi, casi convierte. Qué pena. Estuvo cerca. Se ha terminado. Final del partido. Precisión y contundencia de los delanteros para sellar una goleada inolvidable. El rival no tuvo nunca chances de reaccionar. ¿Qué te pareció a lo que acabamos de ver la torre? Qué mejor forma de empezar que con un gol en el primer tiro al arco. A partir de ahí tomaron el control y nunca lo perdieron.